El objetivo que ellos quieren es que la comunidad les dé permiso para entrar a trabajar. Ellos prometen ayudar a las comunidades con, no sé, despensas o al centro de salud, a la primaria y todo eso, pero pues eso no nos beneficia a nosotros, ¿no? Ya tienen tiempo que para el Día de Reyes, para todo eso, les traen mochilas a los niños, les traen dulces y todo eso, pero eso es más, como quien dice, para amansar a la gente. No habían llegado a este punto de que los promotores estos vinieran a eso, y ahora que ya se dan cuenta, pues ya dijeron que no. Porque primero vinieron aquí a mi casa y estuvieron, y ya mucha gente andaba diciendo que yo ya andaba con ellos, y que todos dicen, no, esperense, ya quieren una junta, este día descansan sus preguntas y ya veremos más adelante. Pero yo, ¿cómo voy a estar de acuerdo? Yo no voy a comprometer la comunidad nomás porque soy el delegado. La comunidad es la comunidad y ella es la que define si da su permiso. Tuvimos una reunión convocada por personas que trabajan en la mina, que está aquí en San Antón de las Minas precisamente, y bueno, el objetivo desde su punto de vista era informar a la comunidad los beneficios que traerá la mina a la gente de las comunidades aledañas. Le faltó todo lo negativo y cosas más concretas, habló bastante la muchacha, habló muchas cosas de beneficios, yo lo diría pues muy superficiales, no, cositas muy chiquitas, no, en relación a la necesidad de esfuerzo que tenemos en las comunidades de esta zona, no. Pues no se dijo lo que le hemos estado desde hace tiempo diciendo que necesitamos conocer el estudio de impacto ambiental, que yo por lo que entiendo, vea, pues ahí trae todo lo que va a implicar, verdad, la operación ya de la mina, no, en cuanto a cuestiones ecológicas, cuestiones sociales y cuestiones económicas, no, queremos saber, bueno, pues cuánta gente se va a ocupar en esa y por cuánto tiempo, no, que sería importante saberlo, no. Afectaría hasta Celaya, toda la, porque este arroyo, verdad, que nace precisamente ahí donde está el Cerro del Gallo, se conecta aquí con el río Laja, que va a dar hasta Celaya, no, entonces es un peligro, verdad, para todas las comunidades que estamos aledañas al arroyo, eso es precisamente lo que queremos evitar que se dé, no. Hay mucha gente, bueno, que pues tiene poca información sobre esto, nosotros también apenas hace, a principios de año nos empezamos a dar cuenta, vea, de lo que implica una mina a cielo abierto, pero hoy que nos damos cuenta, verdad, este, el asunto de la escasez y contaminación del agua, así lo sabemos desde hace mucho tiempo, no, pero lo de la mina, pues apenas reciente lo supimos y estamos puestos, vea, a evitar que se, que se, que se active. Debe haber reglas, verdad, para, ¿quién va a vigilar que esas reglas se cumplan? ¿Quién va a estar al decir, bueno, pues aquí resulta, vea, que la empresa se comprometió a reforestar cierta cantidad de hectáreas en tal parte y eso, ¿quién va a hacer, vea, quién va a estar al pendiente de que esas cosas, vea, se ejecuten? Porque hasta ahorita, bueno, pues hemos tenido muchas empresas o programas oficiales, vea, donde, pues nos ponen bastantes cosas bien bonitas y al último, pues, pues, ¿y quién se hizo responsable? No hay quien se haga, ¿no? En este caso concreto, ¿quién le daría seguimiento a que las, a que las, a lo que se haya hecho responsable, la empresa, se cumpla? Ok, en este caso, se formarían comités comunitarios para trabajar en equipo junto con la empresa, ¿sí? Nosotros, hablemos de una, de una reforestación, ¿sí? Si nosotros decimos, pan, y nos dan una, una solicitud, nos interesa reforestar esta zona como comunidad o fuera de la comunidad. Disculpa por interrumpirte, pero ¿por qué tendríamos que reforestar nosotros cuando ustedes decimos que están en el mundo? Ah, la reforestación me refiero que a lo mejor en partes de su, de las cercanías, no exactamente me refiero a, al sitio, ¿no? Que a lo mejor aquí en Santa Bárbara dijeran, ¿sabes qué? Allá hay un lugar en el cual podemos reforestar, ¿ok? Entonces, la petición se hace, trabajamos en conjunto, se realiza. Nosotros, junto con la comunidad, hacemos el trabajo y le damos seguimiento, ¿sí? Para cualquier movimiento de alguna vegetación dentro del sitio, se tiene que estar reportando ante ser MARNAT, qué especie, qué tipo y qué clase es, por qué se va a remover, a dónde se va a mover, no solo se va a mover y se va a dejar ahí, también se le tiene que dar un seguimiento para que siga el mantenimiento, hasta la, a lo mejor hasta tenemos la reproducción de esas mismas clases que hay. Otra duda, son 15 años de mantenimiento, de operación, entonces imagínate de 15 años todo el agua que se va a gastar, estamos diciendo que aquí ya no hay casi agua, entonces, ¿qué va a pasar, con qué se va a reforestar si prácticamente va a estar el cuarto, sin agua no hay vida, o sea, eso, tú no lo sabes. El agua que vamos a utilizar, nosotros cuando la empresa adquiere el proyecto, viene el paquete completo, ¿no? Entonces, se cuenta con una concesión 15 años y se habla de muchísimo tiempo, entonces, como les mencionaba, el agua es de circulación, ¿sí? Viene, sigue funcionando como una fuente, la misma que está cayendo, va circulando nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!